Si quieres que tu cocina sea moderna, organizada y funcional, quédate y descubre cómo estos productos de organización harán de tu cocina el espacio que siempre soñaste. Este mueble extensible es una gran solución para optimizar el espacio disponible bajo el lavaplatos. Se instala fácilmente, permitiéndote guardar detergentes, esponjas o lo que necesites. Todo al alcance de tu mano. Y al estar fabricado en acero inoxidable, es muy resistente a la corrosión, lo que te garantiza una gran durabilidad. Y si se trata de maximizar los rincones disponibles en las esquinas de tus muebles, te presentamos la Rotonda 180 Esquina Cromada. Su fácil y rápida instalación permite tener tu cocina organizada en poco tiempo. Es ideal para ollas, platos o lo que necesites tener a mano. Tiene un acabado brillante y sofisticado, que realza cualquier decoración y su diseño anticorrosivo garantiza una larga vida útil. Con un diseño moderno, este basurero para puertas es una solución conveniente para liberar espacio en el suelo de tu cocina. Su sistema de apertura y cierre suave te permite acceder al basurero sin esfuerzo, haciendo que el desecho de basura sea una tarea rápida y sencilla. Su capacidad es ideal para el uso diario, por lo que podrás desechar la basura de manera eficiente, sin tener que vaciarla constantemente. Además, mantenerlo limpio es muy fácil, ya que su material de acero inoxidable es resistente a las manchas. Y si se trata de organizar u optimizar espacio, este secaplatos de dos niveles es un imprescindible en cualquier cocina. Destaca por su gran capacidad y un diseño innovador. Sus dos niveles permiten secar toda o gran parte de su losa, y además cuenta con espacios especiales para cubiertos y vasos. Su estructura resistente y su diseño moderno no solo mantienen tu cocina ordenada, sino que también le añaden un toque de sofisticación. Como puedes ver, estos productos de organización tienen el potencial de transformar por completo tu cocina. Recuerda que si quieres estos organizadores u otros productos para tu cocina, descarga nuestra app. Tendrás acceso a todo lo que Sodimac tiene para ti y tu casa, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Verifica stock, consulta precios y arma listas con tus artículos preferidos. Y si necesitas ayuda, nuestros asesores virtuales están disponibles para atender todas tus consultas. La mejor app, fácil y rápida. Suscríbete y descubre cada semana más ideas, soluciones e inspiración para mejorar y transformar tu hogar.